...de cáscara de piña con canela Raza, bienvenidos a un video más Esta es una piña, una fruta tropical muy deliciosa Ya le quitamos la cáscara, la tenemos lista y lo disponemos a hacer un licuado Pero ahora no les voy a hablar de la piña en sí ni del licuado Ahora les voy a hablar de la cáscara ¿Qué hacer con la cáscara, mis queridos amigos? Pues no se vaya de este video porque vamos a hacer algo muy rico y delicioso Con la cáscara de piña y un poquito de canela Así que ahí quedó la piña, vamos a olvidar de la piña por un momento Y nos vamos a ir a lo que es la cáscara Bueno mire, aquí tenemos la cáscara de una piña nada más Así que una piña normal, pequeña, que esté madura Y lo que vamos a hacer es ponerla en una ollita así pequeñita Ponerle suficiente agua, a modo que usted tanteye, no sé, un litro de agua tal vez Para una piña normal y la vamos a dejar herver ahí Y ahorita más adelante en el video le voy a decir por qué tomar un té de cáscara de piña con canela Qué beneficio le da, cómo tomarlo Pues entonces quedes en este video y le voy a explicar cómo lo va a hacer Cómo lo va a tomar, el beneficio que le va a traer Así que racita se va a poner bueno este video Así que no se vaya, quédese aquí en este video y vamos a ver el proceso Entonces mire, usted lo va a dejar allí en la ollita, como una ollita así pequeña No con mucha agua, a hervir por lo menos unos 15 minutos 15 minutos hirviendo de esta manera y será más que suficiente Después de que hierva, usted lo que va a hacer es Va a sacar el té No necesita colarlo a menos que lleve piezas grandes Pero mire, sale la pura agua y lo va a hacer hervir en una taza Lleva un color súper súper doradito como color oro Pues lo va a hacer hervir en la taza Ahí lo estamos sacando No lleva pero nada de basura, no necesita colarlo ni nada Porque como se fija, la cáscara de la piña está grande Bueno racita, mire, ya tenemos el té después de que veo el proceso De cómo se hierve, cómo se prepara Pues aquí lo tenemos ya en la taza preparado ya para probarlo Y lo vamos a probar antes de seguir con este video Muy delicioso, bastante bien Una recomendación Nunca le ponga azúcar, así como queda el sabor natural Así déjelo, ¿por qué? Porque la piña, la piña es una fruta tropical Muy dulcita que ya trae su sabor original chingón Así que no le ponga azúcar para nada, tómeselo así nomás Hervido con su canelita Si está en tiempos de frío, como yo, pues mucho que mejor Y si está en una área donde hace mucha calor Pues entonces déjelo que se enfríe Y al siguiente día le pone hielito y se lo toma Muy rico, muy delicioso, raza ¿Y para qué le va a ayudar esto? Bueno, miren A veces nosotros padecemos como de esas inflamaciones en el estómago Nos sentimos así como con aire o inflamados, hinchados Pues esto le va a servir para desinflamar Es un desinflamatorio, más o menos así Segundo El hígado graso, raza El hígado graso A veces nosotros descuidamos lo que comemos Y nos ponemos a comer esas frituras Nos vamos a por allá, al restaurante Donde no hay mucha comida saludable Nos comemos esa fritura y padecemos de ese hígado graso Y entonces esto nos va a ayudar a limpiar el hígado A estar con una indigestión mejor ¿Para qué más va a servir esto? ¿Para qué más sirve el tecito? Cada vez que le voy a decir una cosa Le voy a tomar un traguito Pues esto le sirve para la vista No es para las personas que ya perdieron la vista Pero le sirve a las personas de la tercera edad Que van en ese proceso de que Tal vez pueda perder la vista O se queda con la vista borrosa Entonces esto alarga el proceso A que la vista no falla Tenerla fresca siempre Entonces esto también sirve para la vista Para ver mejor, para leer mejor Ya hoy que miremos televisión Y también para que mire este video mejor Para eso le va a servir Y pilas, pilas, pilas con el té de piña De cáscara de piña Y canelita rasa Sabe muy delicioso la verdad Ahorita les sigo contando para qué más sirve Déjenme le pongo otra probadita Para qué más sirve para las personas que padecen de problemas de azúcar en la sangre Esto les ayuda a controlarla Para tenerla más normal Padecen de resistencia a la insulina Eso, mero Ya casi se me iba Pero ya lo tengo Así que para eso Le puede servir el té de cáscara de piña Con Canela Entonces para qué más sirve Déjenme Está bastante bueno Está muy rico Muy delicioso rasa Bueno Para otro que le puede servir Es para las personas que sufrimos o sufren ustedes de estreñimiento Que no tienen una digestión muy buena Para eso también le puede servir esto Para el estreñimiento Para que tenga una digestión chingona Para que esté mejor Así que Ya sabes rasa Si usted Es de esos que Tira La Cáscara de piña a la basura De hoy para allá Después de que vea este video No la tire Está fácil La pela a lo largo La piña Se hace un licuado con la piña Lo de adentro Y la cáscara La pone en una ollita Le pone su aguita Así como comenzamos el video Y la deja hervir Y luego Va a ver el resultado Y lo toma No le Como dije No le ponga azúcar No le ponga nada Lo toma así natural Puede tomar en cualquier hora A cualquier hora Del día De la noche De la mañana No importa Sin abusar rasa Nosotros a veces Pensamos que entre más Mejor No Es mentira Todo lo que consumimos nosotros Todo lo que consumimos Si lo hacemos de manera irresponsable Puede caernos mal Entonces Digamos Un tecito cada tres días Lo va a mantener a usted Bien activo Porque esto también sirve Para las personas Que están como cansadas Que pierden la energía Entonces esto le va a servir Para eso Para recuperar energías Se va a sentir más activo Se va a sentir más Con energía Así que Muy delicioso Además que sabe muy delicioso Así calentito Y hasta humito Hecha Mire Un remedio natural Que nosotros A veces desperdiciamos Así que Aquí le dejo este video Yo espero Que le haya servido Y si usted cree Que le puede servir A alguien más Que sabe que hacer Ahí está el botoncito De darle compartir Con sus amigos en Whatsapp Con sus amigos en Facebook O donde quiera usted Solamente si usted piensa Que le puede servir a alguien De lo contrario Pues no está obligado a hacerlo Así que Que tenga usted Un feliz día Noche Tarde Donde sea Que me esté viendo Y ahorita pues También otra recomendación Gente, Raza Coma saludable ¿Sí? Saludable Su ensaladita Su poquito de arroz Un poquito de todo Saludable Raza Para tener una vida mejor Para vivir mejor Contentos Y felices Así que Que tengan un feliz día Les saludo Camusito Ramos Conmigo Será hasta el próximo video Chao 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 Chao